¡Glitz Manifesto! ¿Qué es lo que vienen usando? Sí, un poquito. Bueno, acabo de llegar. Y sí, creo que vine un poco destapada a comparación de los looks ahorita, ¿no? Me estoy muriendo de frío. Sí, es que hace frío, hace un poquito de frío. Y de los que has visto, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál te ha llamado mucho la atención? Me gustó el de Amanda Rosas, que es como lentejuela, está como muy adoca ahorita, la temporada, con una manga larga, no sufre tanto frío, media, muy bien. Hola Luis, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo están? Oye, una preguntota. ¿Has podido ver a las chicas del evento? ¿Cuál te parece la más sexy, la mejor vestida? Amanda Rosa. Soy fan y está buenísima, y me encanta porque es una niña que tiene una súper actitud. Y es la segunda vez que nos la dicen en la noche, así que algo debe estar haciendo muy bien. Ah, bueno, es un bombón. ¿Adivina qué? Cuéntamelo todo. Hemos estado preguntando quién es el look de la noche, y vas ganando. Yo... Vas ganando. Mucha gente ha votado por ti, pero ahora yo quiero saber tú por quién votas. ¿Quién te parece que es la mejor vestida de la noche? He visto a tantas mujeres tan hermosas. Pero puedo ser muy honesta, aunque sea un cliché. Puede ser muy honesta. Eh, Glantina, está preciosa. Yo quiero su vestido ahorita. ¿Y qué amistas de sus zapatos? No, hombre, a mí se me hace una mujer... O sea, siempre fui fan, tanto como conductora, pero su estilo es muy único. Se atreve, y hoy se ve espectacular. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? También muy bien. Oye, te acabo de ver acompañada por una chica muy guapa, y aprovechando que vienes con una chica muy guapa, y que vienen muchas otras muy guapas. ¿Quién te parece que es la que se ve espectacular hoy? Este... Glantina se ve espectacular hoy. ¿Por qué? ¿Qué la hace sexy? Eh... Bueno, creo que trae un vestidazo, eh... y pues es una mujer que... de alguna manera tiene una presencia muy grande, ¿no? Hoy estamos buscando el look de la noche. Entonces te queremos preguntar a ti, que lo viste todo desde allá arriba, ¿quién te parece la mejor vestida de hoy? Pues me parece... Glantina, que estaba junto a mí, me parece la mejor vestida. Se me hace una chava que siempre está en tendencia, que siempre está el último grito de la moda, que se fija, que viaja mucho, entonces siempre te está innovando, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Oye, pues hoy venimos buscando el look de la noche. Entonces, de las chicas que has visto por aquí tu competencia, ¿quién te parece que es la mejor vestida? Fíjate que... Annette Kuburu, perdóname. Está espectacular. Me encanta su peinado, me encanta su vestido. Ella siempre está impecable para mí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, me encanta tu vestido. ¿Me puedes decir de dónde salió ese vestido? Mira, este vestido es vintage, pero lo diseñó precisamente mi tío de Monterrey, que se llama Jorge Betancourt, que es diseñador. Así que la tela es vintage y todo, estoy contenta. Me encanta. Sí está retro, pero retro padrísimo. Muchas gracias. Oye, pues hoy estamos buscando el look de la noche. Entonces, ¿a ti quién te parece que hoy se puede coronar como la mejor vestida? Mira, tengo dos. ¿Se puede? Son muy diferentes. El look glam, para mí se lo lleva Eglantina. Está muy cool, me gustó la combinación que usó de sus zapatos con el vestido, porque generalmente no piensas, ¿no? Voy a combinar esos dos, son muy diferentes, pero juntos se ven muy bien. Y con alguien tan guapa como Eglantina, me encantó. Y otro, una de mis mejores también, perdón, ¿ven? Tengo que decir que es uno de los looks que más me gusta porque parece biker. Aprovecho. Ya que fuiste nombrada una de las mejores vestidas de la noche, ¿a ti quién te parece que se lleva el look de la noche? Sí. La verdad, vengo llegando, soy medio víbora y todavía no me he fijado muy bien. Pero no es porque la quiera mucho, pero Carlita viene vestida increíble, trae todo el look go-go que está súper de moda ahorita. Me siento como chica de Austin Powers hoy. Hoy hemos estado buscando el look de la noche y tu nombre ha salido por todos lados. ¿En serio? En serio. ¿Qué traes puesto hoy? Esto es un vestido de un gran amigo, que es un diseñador al que admiro muchísimo, se llama Gareth Pugh. Y esto es una niña venezolana que es gran amiga, talentosísima, Mónica Sordo. Hace una joyería fantástica. Luego mis zapatos son Margiela y amo mis botitas y le damos un toquecito más divertido. Pero sobre todo creo que la felicidad viene de adentro. Entonces, estoy muy, muy contenta. Gracias por acompañarnos. Oye, pues muchas felicidades por el programa. Muchas felicidades porque probablemente vayas a acabar haciendo el look de la noche. Entonces, felicidades por toda la noche. Que gano si gano el look de la noche. Ganas una gran mención de nosotros. Nuestro respeto, abrazo, cariño. Y que vean mucho manifesto, ¿verdad? Janine, hoy venimos buscando el look de la noche y yo sé que a ti te gusta mucho la moda y me vas a decir quién te parece la mejor vestida. Ya sabes, no puede faltar. Eglantina yo la admiro en todo, aparte de que siempre viste muy bien. Tiene como que todas las mezclas de esculturas. Obviamente por todos los viajes que hace, que realiza. Está ella muy in siempre. Que a mí se me hace una chava muy guapa que sabe lucir. Que luce, que es elegante, más bien. Ok, pues ya lo vieron. La mayoría de las fotos y se veía venir fueron para Eglantina, que en efecto se veía guapísima. Gracias por acompañarnos. Esto fue Buscando el look de la noche. Y quédense en Quien.com